Advierte la presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado sobre el mal uso que puedan hacer jóvenes y niños de sus redes sociales y ser vulnerables a ataques de personas sin escrúpulos, generando ciberbullying, acosos sexuales cibernéticos o incluso actos como la pedofilia. Alertó a los padres de familia estar más atentos a sus hijos, aún y sean jóvenes, pues estos no tienen control total en la gran mayoría de los casos de lo que publican en sus redes sociales. Secundaria, prepa y universidad, esperamos un aforo de 700 alumnos aproximadamente y bueno también por allá ya les invité para que ojalá puedan también acompañarnos. Pues enseñarles a usar las redes con responsabilidad, las redes no son malas, únicamente hay que saber cómo utilizarlas y básicamente eso es lo que nos va a enseñar mañana Roberto Ruz, algunos tips, algunas estratégicas de qué utilizar. Él tiene un libro que se llama Eres lo que publicas y que la verdad es que es un libro muy ligero y que está enfocado más a cómo puedas entender que una vez que tú subes algo a las redes, eso ya no lo puedes volver a bajar. Entonces tenemos bastante, ahorita que estamos yendo a las escuelas a capacitar a algunos alumnos, los maestros nos están pidiendo que reforcemos en otros salones porque los chicos ahorita utilizan más las redes luego que nosotros y las usan sin consentimiento muchas veces de los papás. Entonces crear conciencia de que cuando usen las redes las usan de manera responsable, sobre todo madura. Que si tuvieran algún problema o si alguien sufre acoso, ciberbullying, ellos pudieran entrar y asesorar. No sería ya una cuestión de nosotros. La presidenta del IDAIP explicó que ante este serio problema se estará dando una conferencia a jóvenes en escuelas y universidades de Chetumal para explicarles que lo que publicas es lo que eres y abrirles los ojos que todo lo que se sube a redes ahí se queda y no desaparece y por tanto es de hacerlo con cuidado y con mucha seriedad. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.